Super Ávila, Super Ávila Viene el día de la revelación del busto Y me dice Roberto, oiga Yo estoy puesto Háblele a Jebruno Para pedir la autorización De que pueda venir Así lo dejamos el tema Mandamos nosotros en ese momento Le dije a Ray Padilla Mande por favor, hay un formato que se utiliza Para medio libre y gol Para pedir al jugador Mandamos pedir al jugador Hasta ahí quedó todo el tema El otro día lo ve El Chapo Vizcarra El Culiacán Y me dice Jebruno me dice Que si está en posición De que yo vaya a jugar con charros Que le hables o tirarte Para que me den el permiso Le dice Roberto Zuna A Chapo Vizcarra Evidentemente Rápido Super Ávila Super Ávila Super Ávila Super Ávila Super Ávila Super Ávila Super Ávila